¿Mamá? No, soy Ana. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, sí. Pon música. ¿Te ayudo? Capítulo 9, secuencia 1, plano 12, toma 1. ¿La puerta, alguien? Sí. Canta. ¿Canto? Se llama así. Ah, vale. Vale, vale. Voy a hacerlo cantando también. Vale. Que no. Capítulo 9. Y eso que no me ha salido más de cerca. ¿Así de cerca? Más o menos. Creo que te quitabas la camisa. No te tengo que romper eso. Para eso lo repetimos porque así no se están puestos. Tú está más aquí y ella está más aquí. Vale. Venga, pon como si acabas de ponerte ver. No lo tires, ¿eh? No lo tires, ¿eh? Acción. No, es eso. ¿Cómo era? Claro, primero me acercas y luego me copas el cuello. Ah, vale. Ahí va. Adiós. Creo que primero tiene que dar acción. La pesta. Todas las razones. Que me dio un beso y fue como, creo que primero tiene que dar acción. Y después ya el beso. Al cien por cien. un beso tres, queman mi Huti que��. ¿Sí? No te sale nivenant, ni 만elen. Ve alguna dificil por llegar. Cuando están llegando. Sono las celálices. Cuando ya estás detienไcko. No, no, no. No sé que a mí te sale ni nada. Me encanta como eres Y eso que no me ha salido más de cerca ¿Has ido cerca? Más o menos ¿Y ahora? Te he dicho que quiero que huelas mi piel Al cien por cien Me pregunto cómo alegan nuestros cuerpos desnudos Aguanto más Me quiero sentir ya A mí esto de estarle tirando dardos a la foto de Marta me parece que está fuera de lugar Esto es terapéutico, querida A ver Esto es terapéutico, querida Se me fue el texto, ¿cómo se puede pudrir el texto? A ver, ella no tiene una culpa No, ella no tiene una culpa Perdón, dale, dale Se tomaba de principio No se ve Mejor otra oportunidad He gritado mucho, ¿no? Esta vez está bien Ah, está bien, vale Habían tenido esta vez también ellos Eso dijo Eres una escandalosa Eres una escandalosa Y tú Si seas así Como seas Vale, déjame el texto otra vez, por favor ¿Y cómo fue? Era la mejor noche de mi vida Es que te comiste lo de... Algo Ya, y tú una rancia Si seas... Como seas así en la cama Vale, me faltaba el porcín y tal Vale, déjame el texto otra vez, por favor Nada, simplemente te faltó el grito en esta hora Vale Vale No cambies el tema Si anoche pasó Por fin, por fin, por fin Vale, no grites Mira que eres rancia Pero... Ay, para Que eres una escandalosa Como seas así en la cama Hasta allá Que así nos podemos ir hasta mañana Como fue Ahí Por lo mejor no sé En mi vida Mejor que tu primera vez Vale Ha sido un salto olímpico Dimos, ¿eh? Te cuesta, ¿eh? Con la lengua y pelina Vale, sí Ya Perdón Nada Como ya Es que me dejo llevar Eh... No No Es la tuya Es... Ah, es verdad Creo que no te aguanto más Jaime, si no quieres hablar del tema ¿Para qué lo sacas? Vale, vale Es que me dejo llevar A ver Ana Si tú sola no eres capaz de llegar al éxtasis ¿Cómo narices te va a llevar otra persona? Gracias, possiamos Skolly Loving you the hardest Eating out of consciousness Yeah Me decís Loacán 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 Cántalo y le aplaudo. Capítulo 9, secuencia 7, plano 40, toma 3. A ver, un aplauso. Acción. ¿Vamos a cenar? Sí. ¿Y a quién me trae? Recoge la... El micro recoge la conversación que están teniendo esas personas. Supuestamente no lo haría. Vale. Lo voy a empezar contigo, ¿vale? Hasta que os pongáis una encima de otra, entonces me pondréis la vuestra y en perfil. Muy bien. Tranquila, yo... Pero, pero ahora vamos, ¿eh? No, que sí, que sí, que yo ya sé que... Si así yo también me relajo un poco. Empieza, empieza tú. A ver. Jopi. No, o te puedo ayudar y... Es más complicado quitarte los zapatos que... Que se me ha trabado. ¿Para qué? Los titulos no eres o contra no eres, la que se encontra a todo uno. Madre mía. La que estamos, ¿eh? Eh, no creas que es por tu favor. Gracias. Eh, vale. Si estuviese borracha Acción Planos imposibles Voy a grabaros Hostia, voy a empezar a grabar Como para TikTok o algo así Madre mía, me amo Joder Bueno, a ver si conseguimos A ver Yo estoy cómoda Mira, los Pijolandia Vigilándonos Vamos a ver Vale, pues Creo que vas a tener que enseñármelos Como ejemplo práctico En plan, venga Desde el principio, ¿no? Sí, sí, sí Hola, ¿qué tal? Hola Mira, mejor se ha hablado un saludo Que veo que no te pillamos en un momento Eh, espera un momento Quiero que encuentro una cosita Sí, ya Cuando estuve en París Llego con un chico Uy, el micro Un segundo ¿Me meto un plano o no? Sí, ahí va No, espérate En la boca Acción Esto es muy raro Están puestas en otro momento Ellos están puestas más así Están muy lejos Estamos en un buen momento Espera, espera, espera Vale Y para atrás Quedaros en ese punto La toma ahí Y ahora acércate para hablarle a ella Para decirle dónde Es que estamos Vale ¿Por qué pasa el coche? Cuando tú te la vas No te corta, ¿vale? Ahí Perdón Perdón Dale, dale Ya, ya, ya Acércate Y disinu Acción Pensé que te habías cansado de esta mosquita muerta Pero yo veo que no Sí, ya Mejor hablamos otro día ¿Vale? Que veo que no te pillamos en un buen momento Espera, espera, espera Espera, espera Porque hay tanta prisa Que te quería hacer una pregunta Silvia Otro día Te ha contado Que estando en París Se lió con un chico Quiero parar el mundo Dejadme pararlo Y que yo siga adelante ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!